La Cintop tiene en Toronto el premio principal Toronto, F, el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, anunció ayer que el filme Green Book, del director estadounidense Peter Farrelly, como la ganadora del premio del público de la 43 edición de la muestra que terminó ayer. TIFF es un festival no competitivo pero permite que el público que acude a las proyecciones vote para determinar qué película es la favorita de las audiencias. Green Book se basa en la vida real de Tony Leap, un duro ítalo estadounidense que durante años trabajó proporcionando seguridad en el Club Copacabana de Nueva York, y que en 1962 se convirtió en el chofer de un destacado pianista negro, Don Serly, durante su gira por el sur de Estados Unidos. Por detrás de Green Book se situaron y ve al Street Good Talk, del estadounidense Barry Jenkins, y Roma, del mexicano Alfonso Cuarón. La película que obtiene el premio del público se proyecta de forma gratuita en el festival, el premio del público Midnight Madness, el programa de TIFF dedicado a películas de horror, lo obtuvo The Man Who O'Field Snow Payne, un film indio de Bollywood del director Basambala, mientras que el premio del público el mejor documental fue para Free Solo, T.E. Chai Basarel y Jimmy Chin El premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine, FIPRESI, al mejor filme de la 43 edición de TIFF, que se inició el pasado 6 de septiembre, fue a parar a Flow Wood Like a Butterfly, de la directora irlandesa Carmel Winters. La 43 edición de TIFF terminó tras 11 días durante los que se exhibieron 342 películas, con la proyección de Jeremiah Terminator Leroy, dirigida por Justin Kelly e interpretada por Kristen Stewart y Laura Dern. El film está basado en la historia real de uno de los fraudes literarios más sonados de las últimas décadas, protagonizado por la escritora estadounidense Laura Albert, que la ficción es interpretada por Dern. En la última década del siglo XX, Albert firmó sus libros con el nombre de J.T. Leroy, un adolescente con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que describía sus novelas como textos autobiográficos en los que narraba sus experiencias de pobreza, drogas y abuso sexual. Albert utilizó a su cuñada, Sabanac Noop, que es interpretada por Stewart, para aparecer en público como J.T. Leroy hasta que en 2006 el periódico The New York Times reveló que el autor real de los libros será Albert.